Es un accidente aquí en Constituyentes a la altura de Leisdom, donde un camión Dodge de autotransportadores Baeza impacta a un autosuru golpeándolo por la parte posterior y lateral del lado izquierdo con muy graves daños para la portezuela y lo que es la parte trasera. Al parecer no hay lesionados, nada que lamentar, solamente las pérdidas materiales de este impacto registrado por alcance aquí en Avenida Constituyentes. Se le rompe el medallón, tiene la llanta sobre la defensa trasera, está arriba de la banqueta por el impacto mismo y del lado del conductor es donde se ven los daños más severos. Estamos en Avenida Constituyentes, fuera de Leisdom.